Buenas tardes para todos Buenas tardes Es un honor nuevamente poder estar en en este congreso y hoy de la mano de mis estudiantes de investigación los cuales vamos a compartir los resultados investigativos del proyecto Impacto Psicoeducativo de la Pandemia COVID-19 en la Salud y Bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa Helena proyecto de investigación que comenzó a implementarse en el año 2023 finaliza en el año 2025 y este es el equipo de investigadores que forma parte independientemente de docentes que también están involucrados en el proyecto en el Laboratorio de Educación Inclusiva que son docentes de otras facultades pues tenemos tres estudiantes de la carrera de enfermería el estudiante Antonio Elías Cercado Reyes de sexto semestre Justino Luis Antiesteva Quinde y Andrea Yamileza Ouna Zamora que son estudiantes de quinto semestre y que estos estudiantes forman parte de este proyecto de investigación el trabajo que presentamos en la tarde de hoy se titula Repercusiones de la COVID-19 en el Bienestar Emocional de Niños y Adolescentes en la Provincia de Santa Helena y que forma parte también de resultados de esta investigación que anteriormente expliqué a continuación le doy paso al estudiante Yamileza Ouna para que continúe con la exposición Muy buenas tardes con todos pues bueno como objetivo de estudio tenemos determinar la repercusión de la COVID-19 en el Bienestar Emocional de Niños y Adolescentes de Santa Helena como ya sabemos pues la humanidad vivió diferentes situaciones muy complejas que marcaron sus vidas a causa de la COVID-19 pues por lo tanto pasaron varios meses confinados según lo declaró el país lo que es el aislamiento por la pandemia de la COVID-19 afectó de una manera emocional a cada una de las familias por el posible contagio y también tenemos entre las principales manifestaciones de las repercusiones emocionales pues tenemos que son los síntomas de ansiedad ya que muchos niños se sintieron inquietos tuvieron una parte de nerviosismo y tuvieron también un poco de dificultad para concentrarse y en algunas personas no solamente en los adolescentes también ya que fueron personas adultas tuvieron alteraciones de sueño también presentaron síntomas de depresión tuvieron pérdidas de intereses en las actividades escolares cambios en el apetito tuvieron pensamientos negativos y un poco de tristeza en lo que es el estrés pues también tenían mucha dificultad para poder manejar lo que son sus emociones presentaban dolores de cabeza problemas estomacales y mucha irritabilidad en lo que son las conductas disruptivas pues también algunos niños se volvieron un poco agresivos impulsivos tenían falta de atención incluso llegaron a la desobediencia lo que es el aislamiento social pues tenían muchas personas a raíz de la de la COVID-19 pues tenían dificultad para relacionarse con las demás personas y tenían una preferencia para realizar sus actividades de manera individual esto como entre otros trastornos conductuales durante la pandemia pues pusieron en riesgo lo que es la salud mental de los infantes en edad escolar a continuación un compañero les voy a pedir la pregunta por favor el micrófono del estudiante Justino se empieze no se le escuche ya está habilitado el micrófono ahora que hemos contextualizado lo que es el impacto de la pandemia en la salud mental de nuestros jóvenes pues vamos a proceder a explicar lo que es la metodología de la investigación que utilizamos para poder llegar a estos hallazgos en primer lugar la investigación se llevó a cabo en lo que es la unidad educativa San Alejandro Magno la cual se encuentra ubicada en la parroquia de Colón en la provincia de Santa Helena la investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2024 y la población a estudiar consistió en 211 estudiantes con edades comprendidas entre los 13 y 17 años abarcando desde lo que es el octavo año de colegio hasta el tercer año de bachillerato el diseño utilizado fue de tipo descriptivo ya que no se aplicó un incentivo para poder modificar el estado de la muestra además el estudio también fue transversal lo cual significa que se recopilaron los datos en un momento específico mientras los estudiantes realizaban las actividades académicas y sociales para la recolección de datos se empleó una escala tipo Likert la cual mide cinco dimensiones emocionales las cuales son el bienestar emocional y mental evaluando los aspectos relacionados con lo que es la salud mental y los niveles de estrés y ansiedad la adaptación a la educación en línea la cual mide la capacidad de los estudiantes para adaptarse a los cambios en el método de enseñanza debido a la pandemia las relaciones interpersonales en la comunicación analizando de esta manera cómo la pandemia ha afectado las relaciones sociales y la capacidad de comunicación entre los estudiantes las estrategias de afrontamiento y autocuidado evaluando lo que son las técnicas que los estudiantes han utilizado para poder manejar el estrés y cuidar su bienestar y por la última dimensión vendría a ser los aprendizajes y las funciones cognitivas las cuales las utilicemos para observar el impacto de la pandemia en el rendimiento académico y las habilidades cognitivas de los estudiantes posterior a eso utilizamos lo que es la herramienta de Google Form para recolectar los datos necesarios asegurando que de esta manera que el proceso sea eficiente bien estructurado posterior a esto utilizamos los datos obtenidos fueron analizados utilizando lo que es el procesador de datos SPSS lo cual permitió una interpretación precisa de los resultados obtenimos obtuvimos el premiso de la actualización del distrito de educación de la provincia para poder realizar el estudio además de que también socializamos con los estudiantes para la familia la directiva y los docentes de las instituciones participantes asegurando de esta manera que haya una comprensión y el apoyo de todos los involucrados por último también presentamos lo que obviamente es el consentimiento informado y el instrumento de recolección de datos de los participantes para de esta manera garantizar lo que es un proceso ético y transparente el análisis estadístico lo va a realizar el estudiante el día encercado debe estar en sala la historia si estaba desactivada bueno buenas tardes con todos con respecto a lo que es resultados de nuestro proyecto de investigación como ya escucharon a mi compañero se aplicó una encuesta basada en la escala de Likert la cual midió cinco dimensiones justamente la tercera dimensión mide lo que en este caso corresponde al título de nuestra ponencia que es el bienestar emocional de nuestros niños y adolescentes de la provincia de Santelén para lo cual dentro de esta dimensión hubieron muchas preguntas pero de las cuales vamos a seleccionar dos que en este caso son la primera pregunta en este caso es me sentí excluido o rechazado por amigos durante el periodo de la pandemia de los cuales de las 211 personas que participaron en este caso niños y adolescentes de la escuela Alejandro Magno el 61% que prácticamente corresponde a los que respondieron totalmente en desacuerdo y medianamente en desacuerdo no se sintieron excluidos o rechazados en cambio un 23.7% se mantiene neutral y en el caso del 15.2% restante que en este caso corresponde a los que están medianamente de acuerdo y totalmente de acuerdo se sintieron excluidos o rechazados este es el grupo poblacional que aunque represente una minoría nos repercute en el que la pandemia si tuvo un impacto significativo dentro del bienestar emocional ya sea en cualquiera de las formas como lo interpretó mi compañera Saona de en este caso estrés ansiedad síntomas de inquietud etcétera y repercutieron justamente en su bienestar emocional en este caso la última tabla que en este caso es la tabla cruzada que es justamente con la misma pregunta pero en este caso con el sexo esta tabla cruzada tiene el único propósito de interpretar qué sexo en este caso si niñas o niños o adolescentes en este caso se sintieron más excluidos en términos de sexo podemos decir que tanto mujeres como hombres mostraron patrones similares sin embargo en este caso se notó que hay una cierta inclinación a que las mujeres en este caso las niñas se mantuvieran un poco más neutrales e inclusive tendieran a que potencialmente estuvieran de acuerdo a que sí se hayan sentido rechazadas con su círculo social y con círculo social no solamente me refiero a amigos sino también con familiares en este caso este resultado nos da mucho a qué decir en este caso que el grupo poblacional de niñas fue el grupo que se vio mucho más afectado en comparación a los niños como repercusiones que tuvo la COVID-19 en el bienestar emocional de los niños bien y por último antes de llegar a las conclusiones queremos afirmar que nuestro trabajo de investigación tomamos como referencia la teoría de las necesidades básicas humanas de Virginia Anderson y dentro de ellas por supuesto mide las 14 necesidades porque en el contexto del proyecto esta teoría nos resulta una herramienta muy importante para identificar esas necesidades que han presentado estos grupos poblacionales en este caso los adolescentes y como conclusión de nuestro trabajo debemos destacar que la pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el bienestar de los niños y adolescentes en la provincia de Santa Elena ya que los resultados del estudio que realizamos no solamente en el colegio en la unidad educativa San Alejandro Magno sino también inicialmente tenemos la aplicación de las encuestas en otras unidades educativas de la parroquia Tahualpa y del cantón Salinas y también pudimos evidenciar que los resultados obtenidos hablan sobre un impacto significativo que brindó que implicó la COVID-19 en el bienestar de niños niñas y adolescentes de la provincia y que es necesario seguir implementando estrategias para disminuir un poco este impacto que ha tenido en la población infantil juvenil bueno esta ha sido la presentación de nuestro equipo investigador agradezco mucho la posibilidad que CIDE nos ha brindado para presentarnos y presentar los resultados científicos agradezco mucho al grupo de investigadores jóvenes de la carrera de enfermería en este caso los estudiantes del proyecto y también al comité organizador del evento buenas tardes para todos y de la carrera de la carrera de la carrera Gracias.